¡Suscríbete! Y empezar a pensar más en los demás Por eso esta canción se llama Un héroe de verdad Y es con mucho cariño para todos ustedes Y echa de vista Solo a potir en aquel tocador Vengo otros niños Que piensan que eres todo super mal Apeta dientes, se rompe el otro Y busca el amor Para llevarles de desayunar Que no tiene que amar Pero es un héroe de verdad Un enfermer que lleva 37 horas sin dormir Tiene un trabajo que le exige dar No decida Para tener esa certeza Que en su mesa Nunca parte de él será No, 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 no No tiene capa Pero le sobra corazón Porque es un héroe de verdad Y que es un héroe sin un hombre de verdad Que se le manda cuando nadie más lo hará Cuando ya no puede más Y que es un héroe sin una mujer Que en lucha por su gente Cuando ya no puede más Cuando ya no puede más Más el héroe no hace falta más Que alguien como tú Alguien como yo y nada más Más el héroe no hace falta más Que alguien como tú Alguien como yo y nada más Es tan complicado que despierta cada día sin saber si volverá Si tiene miedo de lo que asustó es la idea de que nadie más irá a ayudar Dan beso grande a la familia y se despide pues tiene vidas que salvar No tiene capa, no tiene capa, pero es un héroe de verdad Y que es un héroe, sí, un hombre de verdad Que se levante cuando nadie más lo hará Cuando ya no puede más o no, y que es un héroe Siga una mujer que lucha por su gente Cuando ya no puede más, cuando ya no puede más Va a ser un héroe y no hace falta más Que alguien como tú hagas conmigo y nada más Oh, no, 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 ay, no El policía, el barredero, el contador, el ingeniero El senador, el arquitecto, la doctora, el capillero Todo el mundo está en el mismo frente Y no se hace nada de ayudar No, 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 no Mi equipo a decir que no hace falta acá No, 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 no Más en un herve, más en falta más cálido como tú, más en un minuto y nada más.